Hola, hola a todos, muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que ustedes encuentren. Bueno, me han venido preguntando que por qué estoy usando tanto gorras últimamente o caps, no sé cómo la llaman en tu país, gorras, aquí la llamamos, en Colombia la llamamos gorras. Y bueno, les voy a contar la verdad. La verdad fue que me puse a coger una máquina de estas de peluquería y como estamos otra vez aquí en Colombia, estamos otra vez en cuarentena, pues me dio la grandiosa idea de pasarme la máquina y me he pegado una trasquilada terrible. Trasquilada es cuando te queda pelo más pelo de un lado, menos pelo de otro lado, calvo en un lado. Bueno, yo además que me estaba ya como quedando calvo, entonces quedé mucho peor. Pero bueno, el cabello crece. Lo que sí no crece es la popularidad de Joe Biden en los Estados Unidos. Imagínense ustedes lo que está pasando ahora y a mí me parece terrible lo que le están haciendo a personalidades como Silvester Stallone. Entonces, ¿qué pasa? En países como los nuestros, como en Colombia, en México, sobre todo el tema de México es bien importante. Un artista, vamos a hablar de un artista que ya haya fallecido. A ver, Juan Gabriel. O un artista del cine que ya haya fallecido, digamos, Cantinflas, Mario Moreno. ¿Sí? Pues son grandes personalidades y pues pasan a la historia con sus películas y con todo el aporte cultural que le pudieron dar en su determinado momento y aún a un país. Pero no es así en los Estados Unidos. ¿Qué tal que porque Mario Moreno era o tenía una ideología de izquierda o de derecha, digamos que de derecha, por ejemplo, y llegó López Obrador a México? Entonces, él ya lo va a vetar todas sus películas y todo lo que hizo por México. Me parece ilógico, ilógico eso que está ocurriendo en estos momentos y que le está pasando precisamente al actor, gran actor de películas como Rambo, como la famosa Rocky Balboa, Rocky 1, 2, 3, 4 y 5, películas como Los Renegados. Bueno, hay varias películas en donde este actor que ya está por la, casi por la tercera edad, pues le ha aportado a los Estados Unidos gran reconocimiento, sobre todo en la década de los 80 y 90 y a comienzos de los años 2000. Es una estrella, la estrella de Rocky es criticado ahora en redes sociales por una sencilla razón, porque supuestamente mantiene una amistad con el expresidente de los Estados Unidos. ¿De cuándo acá ser amigo del expresidente Donald Trump se ha convertido en un problema o se ha convertido en algo para ser rechazado en diferentes ámbitos, sobre todo en el tema actoral en los Estados Unidos? Dice, o este diario ASS, dice lo siguiente, el pastizal que ha pagado Sylvester Stallone por ingresar en el club privado de Donald Trump. Resulta que no se sabe si es que en realidad tienen una gran amistad, ¿sí? O si es que en realidad él entró a ser parte del club privado de Donald Trump. Los usuarios de las redes sociales están atacando intensamente al actor que ha tenido que pagar una cuota de membresía de seis cifras, más o menos son 200 mil dólares lo que vale una membresía en el club, exclusivo club de Donald Trump. La marcha de Donald Trump de la Casa Blanca, tras las elecciones del pasado noviembre, fue celebrada con júbilo en gran parte del país. Imagínense, eso es lo que dicen los diarios, que celebraron con júbilo en gran parte del país. Yo no sé de qué país están hablando. En Hollywood, donde el expresidenta nunca ha tenido demasiados amigos, el triunfo en las elecciones de Joe Biden se recibió con especial alivio. Y es que en la cuna del cine siempre se han profesado en general un activo rechazo a la figura y a las políticas del republicano Donald Trump. Eso es lo que pasa en Hollywood, pero es lo que dicen que pasa en Hollywood. Así como tiene Donald Trump personas que le apoyan, actores que le apoyan, como es el caso a Sylvester Stallone y otras figuras que son muy coherentes, también tiene detractores, detractores dentro de los actores. Pero eso no quiere decir que él se haya ido en contra de Hollywood, como lo quieren hacer pensar. Por ello mismo, las estrellas de la industria del entretenimiento que han dado un paso adelante y han mostrado públicamente su apoyo a Trump, se han encontrado las más de las veces sumidos de inmediato en una campaña de linchamiento en las redes sociales. Imagínense eso. Si usted es de Hollywood, pertenece a Hollywood y es actor o actriz de Hollywood y es amigo de Donald Trump, pues todo el mundo se le viene encima. Y no solamente encima, sino que muchos contratos que podría haber celebrado usted como actor o actriz en Hollywood, solo por el hecho de ser amigo de Donald Trump, pues no lo están dejando. Así actúa el socialismo. Así actúa el socialismo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Se pueden ver sumidos de inmediato en una campaña de linchamiento en las redes sociales. Algo que al parecer continúa sucediendo, aunque el político y empresario no se encuentre ya frente al gobierno de la nación. Es ilógico. Donald Trump ya no es el presidente de los Estados Unidos y aún así le siguen machacando a este señor Sylvester Stallone, que es amigo de él o que pertenece a su club o que se entrevistó con él en la Casa Blanca como sucedió hace unos años. En fin, le vienen a machacar eso y pues eso de todas formas perjudica a la figura del artista, ¿no? Sylvester Stallone se ha convertido en los últimos días en blanco de los ataques de muchos internautas después de que saliera a la luz su decisión de ingresar en el club privado de Mar a Lago, propiedad del expresidente y lugar donde recibe en la actualidad. ¿Qué tiene de malo que él compre una propiedad en Mar a Lago? Yo no le veo ningún problema. Según SpaceX, el intérprete de Rocky que se mudó hace unos meses a Palm Beach, Florida ya ha visitado las instalaciones del resort haciéndose fotos con varios de los socios. O sea que también todos los que sean socios de este lugar entonces ahora van a ser acribillados en redes sociales porque ¿qué tiene de malo? O sea, yo no... Yo entiendo, yo no le veo nada de malo. Así como un actor puede ser amigo de Joe Biden, entonces eso sí lo van a aplaudir. Definitivamente la izquierda cada vez se mete más con la gente y quieren hacer de eso un caldo de cultivo para sus fines tercermundistas. Para formar parte del club Estalón habría tenido que abonar una cuota de membresía de 200 mil dólares más de 168 mil euros. Cifra que resulta muy ilustrativa a la hora de confirmar la exclusividad de Mar-a-Lago. Un lugar al que solo pueden acceder los millonarios pero en Twitter los fans del actor se han mostrado muy decepcionados con su decisión ¡Ay! Están bravos porque Silvester Estalón compró una membresía en Mar-a-Lago, ¿no? Pues harto le va a afectar a él. O sea, lo que digan los fans, harto le va a afectar. No. Pese a que Estalón conviene aclarar, nunca ha manifestado haber sido votante de Donald Trump y siempre ha procurado mantenerse alejado de la política. No más películas de Silvester Estalón, no más referencias a Rocky, mucho músculo y cero cerebro. Eso es lo que dicen en redes sociales, ¿no? Rocky Rambo no estarán de acuerdo. Eso ha cambiado mi percepción de alguien que consideraba más juicioso y que pese que no toleraba las gilipolleces y en los engayos son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales. Increíble lo que está pasando con este señor Silvester Estalón a causa de que es amigo de Donald Trump. Buscan cancelar a Silvester Estalón por ser miembro del club de Donald Trump y él ya reaccionó. El actor que dio vida a Rocky y a Rambo intenta deslindarse del expresidente de los Estados Unidos. Claro, en el momento en que empiezan a atacarlo, a decir que él es amigo de Donald Trump y todo el mundo empieza a atacarlo, por ese hecho, pues, ¿qué tiene que hacer él? ¿Qué? Tratar de zafarse, ¿no? Tratar de zafarse, sencillamente. La cultura de la cancelación sigue en movimiento y ahora le tocó al Silvester Estalón. ¿Qué es la cultura de la cancelación? En el momento en que un actor, por ejemplo, en este caso, Silvester Estalón, por ser amigo de Donald Trump, va y pide un papel protagónico en una película, pues, solamente por el hecho de ser amigo de Donald Trump no se lo van a dar en Hollywood. Le toca a él hacer sus películas, los actores, por él ser amigo de Donald Trump, entonces, si él hace su película, le van a cobrar más costoso o le van a empezar a incumplir en las grabaciones. En fin, esto es lo que le puede pasar a una persona que empiezan a atacar por su posición de amistad con alguien. La cultura de la cancelación sigue en movimiento y ahora le tocó a Silvester Estalón estar en medio de la polémica. A lo largo de las últimas horas, ha surgido un movimiento para cancelar al actor que dio vida a Rocky por supuestamente haberse unido al club de Donald Trump. Sin embargo, él ya reaccionó a los golpeadores. El artista se mudó desde el año pasado, en diciembre, a Palm Beach, una fuente supuestamente confiable, seguro que para Pay6, que vio a Estalón en las instalaciones del club privado que el expresidente de los Estados Unidos tiene en Mar a Lago. Vamos a abrir la página de Pay6 a ver qué nos dice. Esto provocó que a través de Twitter se creara toda una oleada en su contra para intentar cancelarlo. Por ello, el actor ya aclaró las cosas. Increíble lo que está pasando. A través de su cuenta, Silvester Estalón compró la publicación del medio estadounidense asegurando que todo era una mentira y que nunca formó parte del club de Donald Trump. Le tocó retractarse al hombre. Y esta es la famosa exclusiva. La famosa exclusiva. Vamos a traducirla al español. Silvester Estalón, residente de Palm Beach, se une al club de Mar a Lago de Donald Trump. Esto es lo que está diciendo. Es uno de los miembros más nuevos del club privado Donald Trump. Mar a Lago, según información de aspectos en el área de Pay6, Estalón de 74 años, ha sido invitado anteriormente en Mar a Lago después de haber asistido a una fiesta de noche vieja en 2016. Allí una fuente que vio a Estalón en el club el mes pasado nos dijo que acababa de convertirse en miembro de este club. Esto es lo que está pasando ahora en los Estados Unidos. Ya no dejan, ya no permiten que las personas ni siquiera sean amigos de Donald Trump. De una vez los están juzgando, los están calumniando y ahora lo quieren cancelar al pobre Silvester Estalón solamente por el hecho de ser amigo, amigo, o pertenecer tan solo, ni siquiera amigo, por pertenecer tan solo al famoso club de Donald Trump en Mar a Lago en Palm Beach, Florida. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Búscame en redes sociales y... Chao.